bueno estamos por aquí madre mía seré un héroe caído es la verdad que me duraste mucho como vicente pero por lo que no es vicente se lo marcó esa misión y eso vaya operación encubierta que dan cuatro días vamos a darle vale espera un momento un momento espera 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 configurando que se ve que se ve todo bien que va todo bien por favor y le damos caña a ver tengo 84 pastas solo informe del consejo 14 días mejorar creo que lo podía mejorar tiene más investigación o de que juré que lo había sacado ya ya no me acuerdo tío interrogar comandante si matan a tony frito ya sabes que la serie se acaba no pues realmente tony frito tampoco es el mejor el que me jodiría que me matara sería el francotirador un momento que voy a mirar que es que ya no me fim como un niño grande e e Gracias. 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 la fundición realmente yo creo que en este juego el mejor, por lo menos a mi el que más me gusta son las alienígenas, esto estaría bien poder hacerlas, porque son muy buenas los talegazos que le meten a Torifrito, no te creas porque con la armadura titán que tengo ya que no se la puedo poner al ZEM aguantan más es que es mejor al final son mejores los soldados que los ZEM y ya lo veréis bueno, vamos a darle cañita a esto buscarte satélite esa es la situación, lanzar satélite vamos a ver donde lo podemos lanzar a Canadá le vendría muy bien yo creo que a Canadá aunque tengo otros dos satélites cambia el título y el juego en Steam, importante lo he cambiado, lo que pasa es que yo no sé por qué tendréis que actualizar o algo de eso pero está cambiado XCOM Enemy Within si realmente es lo que dice Pedro el ZEM lo mejor del ZEM es el puñetazo que tiene que no falla nunca y mete mucho es lo mejor que tiene el ZEM el resto no está mal bueno, Australia qué cojones oh, pues mira bonificación combate del futuro lanzar satélites son 60 al mes solo pero le bajo el pánico y me da más 8 ingenieros al mes más 8 ingenieros al mes es una puta pasada ¿sabes? que es que eso me baja el precio bueno, sí, sí lanzar satélite por supuesto lo que no sé es que es lo de combate del futuro mirando el logro ahora todos juntos combate del futuro todos los proyectos de la fundición y la academia de oficiales cuestan un 50% menos vamos vamos esto es la polla ¿sabes? perdón por la brava polla pero no es una palabrota es la mujer del pollo me vamos lugares de adopción vale, no recluta asalto capitán México esto es dinero 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 dinerito dinerito a Francia a Francia un poco por culo salvaron franchutes pero bueno venga vámonos a ver a ver a quién tenemos vale ¿veis? este es el que yo digo a Juan Soldado yo creo que es el mejor del equipo ahora mismo ¿veis? si con la armadura titán veréis ahora la vida que tiene este tío que vais a flipar en colorines ahora lo que tengo que hacer es hacerme una, dos, tres cuatro armaduras titán más que esto es una pasta que flipas pero que flipas vale vamos con García Creator y talecita yo creo que voy a llevar a García Creator en vez de a Lady Fruit porque es que joder Lady Fruit madre mía una misión que fuiste menuda mierda de marcas te va gorda yo creo que yo creo que lo voy a hacer así de hecho estoy por quitarme incluso todo mi frito todo mi frito no me lo puedo quitar venga así voy a ir iniciar misión después de Juan Soldado Burg y talecita ¿quién es tu mejor soldado? no talecita de momento no es mi mejor soldado no es de los mejores está la estoy subiendo el nivel no sé las abducciones alienígenas son cada ya me ha dado otra oportunidad joder madre mía vale mirad la vida que tiene este tiene más vida que Tony Frito y la defensa es más o menos la misma es que al final es que al final los soldados son mejores vale este es no este me gusta moverlo el último sí posiblemente el pesado sea de lo mejorcito que tengo también me puse aquí al techo venga muévete hablo del apoyo que cura no es talecita bueno realmente el apoyo el mejor apoyo que tengo es es la hermana de talecita es el mejor apoyo que tengo no es broma el mejor apoyo que tengo es Hiroshi porque es coronel me parece ya no me acuerdo es el máximo rango pero ya tiene el máximo rango y es el que es el mejor apoyo que tengo ahora mismo evidentemente este lo voy a poner por aquí venga recuadarse porque no me apetece estar cambiando la pistola listo si le das más uso a las granadas misiles y minas me cago en la puta que parió no me jodas tío con el último movimiento pues pues me van a dar este 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 también es uno de mis mejores hombres burp bueno 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 ese eres tú pedrito pedra me parece esta lesita madre mía madre mía se lo están marcando mis soldadetes vamos coyote de puta madre se lo han marcado nos saca mantecas que bueno tío no hay blancos disponibles no lo voy a matar pero lo que quiero es quitarle la cobertura mira si eso me va a servir también para que huya como una puta perra que es perra macuécala que me fulminan los saca manteca que huele los saca manteca tío ah ya estoy a ver Tony frito vente para acá será cabrón ajá has fallado saca manteca de mierda no tío no 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 como que en guardia será cabrón bueno bueno madre mía la he liado la he liado la he liado muchísimo uff mira aquí tengo ya estos tres y me cargaba dos vale pues tú vente para acá corriendo así luego puedo meter un pepinazo joder estoy muy jodido ahora mismo ¿eh? no tío he desplegado fatal que mala suerte tronco Tony frito puede morir ¿eh? Tony frito puede morir granada granada esta tiene granada pero es que no llega ni de coña ¿sabes? ni de coña adiós es que no la quiero exponer es que no la quiero exponer es que a Tony frito le van a freír no dio no dio no llevo a los dos por el gato de frito tío vamos a intentar por no llevar el edif menos mal que no le he metido ¿sabes? qué putada macho qué mala suerte cago en la puta no sé qué hacer tío es que tengo muy pocas coberturas aquí nada me toca correr oh qué bien está huyendo no una polla está viniendo por mí ¿no? ay Dios mío pedra oh joder madre mía qué suerte estoy teniendo eso sí como no me maten ahora ninguno les voy a reventar la puta cara esa de alienígena que tienen que esa granada es de humo claro para que no le den para que fallen madre mía no han hecho ni mierdas no han hecho ni putas mierdas no 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 vale 85% le voy a dar aquel pimba toma el paco lo menos fritanguilla vale con una granada no llego a los tres o sea a los dos perdón a ver pedra empieza tú mismo un 100% bueno voy a pegarle un tiro antes con otro por ejemplo con burp que no creo que le mate ya ves si le matas tú y así subes de nivel 5 vale ahí estamos será mamón me dice encima que me he estado marcando aquí me lo he estado currando para que le puedas matar tú me cago en el copón vale vamos a mover aquí a talecita no puede disparar pero bueno no pasa nada vamos a ver si le puedo dar alguno 31% joder veis es que es lo malo que tiene este que si a puñetazos mete un huevo pero la puntería no es lo suyo sabéis nada estaba claro que iba a fallar anda puedo disparar otra vez puedo disparar otra vez ah mira ahora si que le he dado vale si le pongo aquí podré disparar si 25% tío bueno hay que intentarlo nada es que con una granada no llegaba podía haber estado guay pero no llegaba no 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 me jodas tío cuando cuando ha explotado ese coche a lo mejor un disparo de estos que han fallado le ha dado al coche no me he dado cuenta tío pues es un pepinaco pero pero de los guapos guapos eh madre mía frutos estos son peores que tú todavía eh ya te digo pepinaco pero guapo guapo aquí les doy a todos toma por culo pues mira te has cargado ahí a 3 vale me encantaría matar al zen con tonifrito no llego a darle un puñetacito no no con este tampoco vale talesita igual es jugármela mucho ponerla ahí al lado 89% joder solo 4 le he quitado tío a ver pedra ¿cuánto tienes desde aquí? un 63 es que si no desde ahí te van a dar pues un 63 me la juego me cago en me la voy a jugar no quiero fallar no quiero fallar porque ahora voy a entrar con talecita a saco y le voy a pegar un tiro en la boca para no fallar lo único malo que me puede pegar un tiro aquel de allí no oh dios no me da cuenta esta vanguardia oh que hostia me ha dado tío que no me pegue el otro por favor que no me dé que no me dé que la mata no oh oh es un botiquín encima es ella la que lo tiene el botiquín por favor que este tío sea el último porque si no GL talecita este es el único que le ve tío un 34% tío en serio mátale por favor por por tu huerta hostia menos mal porque es que le han pegado un crítico de 10 le quedaban 2 de vida y le han pegado un crítico de 10 y se ha quedado ahí inconsciente menos mal que suerte he tenido 6 días gravemente herido mira pedra has subido oh médico militar permite dos subsancionales de la ganada de humo en cada misión nada tío es que no llevar tres botiquines es que es demasiado bueno y wow tonifrito bueno 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 la última habilidad a ver que es campos de absorción cualquier impacto que cause más daño que un 33% se reduce a ese número obtiene un disparo adicional contra el primer enemigo que le ataque en cada turno siempre que tenga munición puff es el tío con más potra del universo que dices chaval mis soldados son de élite de élite y son baloncios que le pongo tío campo de absorción sensores de objetivo es que este tío tiene muy poca munición macho yo creo que voy a poner este cualquier impacto que cause más daño un 33% de la salud máxima este me parece que tiene salud 9 y 12 son 21 un 33% son 6 o sea que no le pueden pegar más de 6 venga ahí está a ver 5 carabeles de sectoide 4 de mutón 30 de mezcla 2 núcleos de mecatoide bueno y 200 de de pasta a ver las medallas a ver esto que hace más 5 más 5 la puntería contra enemigos totalmente a cubierto conceder medalla donde está este aquí se lo he puesto no tenía medallas este tío vale la otra se la voy a poner a ver macario ferrazuelo joder ¿a quién se la pongo a burp a no burp no puedo ya la tiene a lo mejor si ya la tiene se la voy a poner a Tony Frito o a Stark Coyote venga a este mira que bigotito vale medalla de defensor esta que hace los botiquines de vapor reconstrucción le curan 2 PS más cuando se usan vale conceder medalla la tiene Tony Frito y la tiene burp ahí la tiene este también ah no este no puede pues se la vamos a dar a Hiroshi o sea guapa más 2 a la puntería por bonificación de continente que XCOM haya obtenido más 2 a la puntería te nombra las antes va pasa tío he perdido mucho tiempo más 2 a la puntería por continente solo tengo uno con lo cual burp venga burp joder este tío madre mía ya le caben más medallas en el pecho ¿sabes? eh asignar poder más 1 a la puntería a la voluntad por cada misión completada sin que muera ningún soldado hasta un máximo de más 10 hostias más 10 a la puntería de la probabilidad de crítico si no se está a 7 casillas de una unidad aliada joder es que tengo un montón de de misiones sin morir sin que muera ningún soldado asignar este poder concederme la ya oye oye ¿qué hacía? más 1 a la puntería vale, vale, vale venga se la voy a poner al fritangas y la otra se la voy a poner es que me gustaría ponérsela al al francotirador para que no falle nunca se la voy a poner la voy a tomar por culo guapa venga ya están todas las medallas me queda una por desbloquear no se puede desbloquearla vámonos vale exalt inicia la misión tengo gente herida vale ¿quién ha salido? ha salido talecita claro vale pues voy a ir con dos healers y a tomar por culo ¿sabes? vale correcto iniciar misión bueno dos healers entre comillas porque tú vas con una de estas ¿qué cojones? bueno venga vale lo siento frutos no puedo sacarte ahora es que estas son jodidas no se le voy a poner un scope al pesado si se le puede poner creo vamos que si hombre vale está aquí vale vale primero lo bueno es que aquí bueno entre comillas solo hay agentes de exalt no hay alienígenas no sé si ir corriendo que malas tomar por culo joder tío en serio ay pues mira que armas llevan los hijos de joder que cagada tío la he cagado eh le he cagado un montonazo de le he cagado un huevo correr y disparar correr y disparar le he cagado un huevo 68% por lo menos dale por favor bueno sé que no hay cobertura ahí ¿eh? no me estoy en una granada de humo tío a ver si yo que sé a ver si no lo matan tío joder que cagada no me lo esperaba tío lo juro que no me lo esperaba joder este tío siempre está vendidísimo tío pero vendidísimo jisbón eh por lo menos una granada sí pero es que no llego tío es que no es tan fácil esta tiene granada pero es que no llega mira esto es lo más lejos que puedo andar sin correr y la granada mira donde llega no llega más es que no llega más llega hasta aquí oigo y el pepino evidentemente no puede atravesar esto ¿sabes? no puedo si me muevo ya no puedo tirar el pepino vámonos feromonas de regeneración pero que hace ese ah se está curando claro hijo de puta en serio tío ese es un francotirador encima joder 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 te vas a cagar cabronazo muere no ha muerto cabrón vamos a ver vamos a ver este puede disparar 53% 53% bueno si le mato pues mira eso que me llevo joder una madre vale este hijo de puta este hijo de mil putas dios no tío por favor joder joder es que me ha dado a todos menos a menos a pedra vale voy a empezar a curar yo creo este no quiero que muera estoy re jodido ¿sabéis? el tronquete vente aquí corriendo que no vas a poder hacer mucho más y tú pues aquí corriendo también madre mía que liada uff oh que suerte he tenido chaval pero que suerte he tenido me cago en el copón y en el y en el recopón 68% hay que matar a ese tío bien coño bien vale tú tienes botiquín también aquí un curo ¿ves? vamos este se va a quedar aquí como una rata pero vamos ni me muevo francotirador debería moverle hacia aquí oh 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 ah vale vale es aquel al que he visto 44% 44% uff le voy a meter una granada y a tomar por culo que así me aseguro que lo mato y a tomar por culo ¿sabéis? a tu puta casa vale tú vas a venir tú vas a venir hostia subido ya el francotirador estaría muy bien aquí aquí oh ahora tío pero si se habían pirado no hay nada de humo no hay nada de humo no no que cabrón que cabrón vale vale ¿quién eres tú? Anaya Anaya que es un canalla vale este no ve a nadie este tampoco este sí 29% ¿sabes? y 14% yo creo que tiene una granada va a ser más eficaz que intentar disparar no voy a pegar el pepinazo gordo porque es absurdo voy a tirarla aquí y así le quito la cobertura a este sí piña va piña va vale te vi 100% muerto llevan granadas alienígenas los cabrones es que hay uno en guardia me parece no no estoy seguro voy a tirar otra piña con tonifrito eh eh ¿qué pasa? ahí va son un poquito mierdas si esas granadas pero bueno es daño de área al fin y al cabo tampoco se pueden pedir peras a un olmo a ver 76% vamos pedra tú puedes no tú puedes fallar tú lo puedes conseguir correr y disparar me la juego veréis ajá eso lo que yo quería hijo de fruta es que es la mejor habilidad del juego yo creo tío en serio 61% y 100% no vamos a andarnos con tonterías ¿no? y tú pues vas a rematar la faena hello soy yes bon toma tu culo no sé si subirá este pago aquí no puede subir porque está ahí coyote coyote de dax bueno voy a quedar aquí en guardia ¿no? aunque sea una mierda de pistolilla pero bueno venga vamos a coger este al siguiente turno vamos a aprovechar este turno para recargar y para todas estas mierdas recargar empiezas a activar las torretas y eso y voy a intentar curar a alguien que no llego a nadie no llego a nadie me gustaría curar a tonifrito no es muy urgente pero me gustaría curarle bueno se va a curar a sí misma esta este es irosu ¿no? me parece 6 vale este no voy a recargar directamente voy a cambiar aquí en guardia tonifrito se va a poner por aquí y en guardia ¿dónde está la otra torreta? está por allí ¿no? sí pues vamos a ir avanzando hacia allá ¿no? sería lo suyo no mucho no tanto que no quiero que me pase lo de siempre me cago en la leche aquí aquí como este juego ¿cómo puede ser tan guay este juego? pero bueno ¿dónde vas tú? pasando ahí por la puta cara de tonifrito ¿sabes? ay no le veo amenaza pacificada aquí está joder pues yo le voy a pegar un puñetacete ¿no? se lo ha ganado por minimonger falcón viva toma vale tú piratea hemos descifrado algunos datos de Exalti parece que nuestra operación ha interrumpido sus comunicaciones debemos seguir buscando los demás repetidores vale a este voy a dejar aquí vamos a ir moviéndonos yo creo que esta es una buena posición uy que susto manda a los pájaros tío vale poco a poco poco a poco no la vayamos a liar tiene muchas coberturas ven aquí voy a recargar es hora de matar ahora vamos aquí y recargo este aquí vale a ti te toca correr menos mal que afortunadamente corre un huevaco el problema va a ser tonifrito que se está a tomar por culo ¿sabes? pero bueno tonifrito afortunadamente también corre bastante coño la explotan en la cara y una tele ¿o a este? ¿o qué? ¿qué le ha pasado? de momento no voy a recargar lo primero que voy a hacer va a ser mover a Tony veis que me muevo bastante a ver pedra tú no tienes botiquín no no hay nadie esto solo significa una cosa que van a aparecer así de la nada vamos a curarle aprovechar le cura 8 tío es que le cura 8 macho 9 joder tío es que estoy un mega healer ¿sabes? vale este le voy a poner por aquí para ver si con un poco de suerte el siguiente turno llega a piratear voy a recargar vamos corre ay dios mío pedra ¿qué hago contigo? ¿qué hago contigo? te voy a subir aquí arriba eso no va a correr ahí vale mierda tío no llega ¿en serio colega? corre voy a posicionar los que tengo por aquí mal posicionados tampoco los quiero juntar mucho porque tíos con lanzacohetes es que está aquí el borde tío es que realmente aquí estoy mal colocado no sé por dónde pueden venir hirosu se va a venir aquí joder pues nada pues va joder ¿sabes no? madre mía es que es que voy a ver si lo puedo matar con pedra para que suba pero lo primero es lo primero les conto a la gente a la zona de evacuación vale pedra 85% espero que le des perfecto joder 12 la has quitado ¿puedes hacer zoom al mapa? no con la rueda del ratón subo y bajo el nivel no puedo hacer zoom vale vamos a ir poquito a poquito que no hay prisa vale ese ahí este se va a quedar aquí que está bien colocado este le voy a llevar aquí este es el que tiene que sobrevivir como sea porque además es es de puta madre este 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 personaje tío para hacer estas misiones vale el juego sale el 2 o sale el 5 pues teóricamente sale el 2 eh que pasa Junkel buenas noches welcome yo no se por donde van a salir ahora porque van a salir mas segurisimo miradlo por ahí vienen los cabrones estos vienen con con armas láser eh oigo hostia como no le mate estoy jodido me va a llevar un tiro seguro eh intenta meterle un crítico 100% oh que fetén muere menos mal mira le he tirado para abajo me he metido 13 vale y el otro está por ahí vamos a ver si con todo y frito mira donde está ¿dónde estaba el otro? estaba por aquí ¿no? con tantos mira le se hace por la espalda 84% 60% de crítico toma ah solo le ha quitado 4 tío que poco le he quitado 1 si tío porque es que es una mierda esa pistola vale vale este puede mover porque tiene la habilidad esta de que si mata a uno que no está en cobertura eh puede repetir disparo hoy va pedracita pedraita ven corriendo no sé si tengo que llevar a todos a la sala de de despegue a la zona de despegue o simplemente con que llegue el James Bond sería suficiente me la juego joder en serio tío me tapa tonifrito me tapa tonifrito tío que putada pues nada me voy a ver un tirito y como tengo un lanzacohetes estoy jodido eh que lo tiene oh menos mal tío lo tenía eh lo habéis visto llevar a la espalda ah no ha muerto hijo de fruta toma muere puntería holográfica ni de polla no me jorda que te olvidas de mi dice de eso nada lo que pasa es que estabas ahí en una zona la posición alta vale vamos a ver voy a probar a ver si con un poco de suerte acabo la misión y nos quitamos de tonterías bien hecho joder lo que pasa es que ahora tengo un montonazo de heridos yo creo pero un huevazo seguro dos días seis días cuatro días seis días coyote dos días el franco diador realmente son todos coronel menos menos pedra dos coroneles coroneles eh mira ha ascendido la comandante la cobertura parcial vale continuar mira armas nuevas mira son láser veis mira pues un francotirador láser un láser pesado lanzacohetes estos son normales bueno está bien ya se puede construir laboratorio SAI esto que es el gas mastán o que que tipo de gestión obtenido vale puedo investigar el nuevo caza ya interrogar berserker autopsia de comandante joder es que tengo un montonazo de cosas el nuevo caza cuanto tardo 10 días comunicación de hiperonda voy a investigar esto no te olvides de las mejoras genéticas uff lady fruit te mejoro genéticamente 390 la fundición botiquín mejorado botiquín mejorado lanzarcos mejorado dame caña para un bigotazo venga vamos a ver mejorar soldados venga venga te voy a meter solo por hacerme spam no 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 quiero un ZEM no quiero un ZEM la botonera es genética este este lo que quiero este me gusta más lady fruit Cerebro, hostia Ojos, concede más 10 a la puntería Para cualquier disparo La ventaja de altura concede más 5 adicional Piernas, concede fuerza sobrehumana a las piernas Permitiendo al soldado alcanzar posiciones elevadas sin necesidad de escaleras u otras ayudas O el tiempo de recuperación por heridas se reduce un 66% acumulado con recuperación rápida El soldado recupera 2% por saldo Es que esto es tan bueno, tío Es que tampoco me quiero gastar mucha pasta en ti, tío Es que eres un soldado raso bastante mierder, tío O sea, siento decírtelo, pero es que es la verdad Piel mimética, uf, esto es una pasta, son 150, ¿sabes? Piel mimética, el cerebro recolecta un capo eléctrico por su piel que releva a los enemigos cercanos y la telena normal Corazón secundario Son 75 Bueno, de momento te voy a poner esto Que es más de lo que te has ganado Para mejorarte la puntería Y si sobrevives, pues bueno, ya te mejoraría con algo más Cambiar proyecto de investigación Quiero mejorar el CEM, tío Construir instalaciones Adaptar, sí Que necesito potencia Potencia, generación Generador de elerio Cinco días Esto es un generador de energía Deberá darme, me parece que son nueve Y aquí transmisión de satélite Bueno, pues venga, le damos caña a esto A ver si con suerte Nueve investigación Ya se puede construir Enlace de hiperonda Esto es importante Las comunicaciones alienígenas Se basan en una onda Supradimensional Que se transmite de forma casi instantánea Este enlace nos permitirá rastrear El origen de estas comunicaciones Correcto Plasma pesado Pistola de plasma La pistola de plasma Vendría muy bien Investigarla Armadura fantasma Es que joder Con la pistola de plasma O cañón de plasma Esto es para las naves Joder, estoy súper indeciso Cambia el título del Steam Para que salgas en la lista del XCOM Está cambiado Pero teóricamente Sin las F5 Debería Debería salirte bien No sé qué darle Nuevo caza Venga, voy a investigar esto Son 10 días Cuando antes lo tenga mejor ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Es que no me deja poner el XCOM No me lo encuentra Como juego No sé por qué ¡Hostias! ¿Que me están atacando o qué? Pero Ahí va Me cago en la puta Que yo soy el jefe A mí me vas a tocar Toma Toma Que sal de mierda Ah no Hostia Que me están atacando En la base Esto es la primera vez Que me pasa Hostia Defiende nuestra base Cueste lo que cueste Si mueren todos los soldados De la zona de combate El cuartel general de XCOM Caerá Toda esperanza De detener la invasión Estará perdida Hostia Hostias Hostias Parece que los cargadores De emergencia Vuelven a funcionar Oh mierda Delta Están en el punto de mira Del ataque Las alertas de perímetro Asaltan por todas partes Se aproximan naves Por la caverna Cerca del puesto de guardia Hostia Estoy todo nervioso ¿Eh? ¿Qué da es? La una Pero No puedo decir eso Menos mal que tengo aquí A los tres mejores soldados Yo creo Tony Frito Juan Y Burp A ver Joder Y aquí tengo entonces Burp Tony Frito Paul Robinson Paul Robinson Pero que cojones Es este Paul Robinson Pero si es un recluta De mierda Tío Y Ronald Lefebree Pero Pero encima Es un franchute Tío Pero como me dan estos Para defender mi base Voy a hacer una cosa Guarda partida Se oyen disparos No sé Hostias Es que no sé Ni para dónde ir ¿Sabes? Es que no tengo ni idea De lo que hacer Y este Y este hombre Pues si es que no Es que no sé Ni Madre mía Esto es una putada ¿Eh? Ah Que es que estoy yendo Para el lado contrario ¿Sabes? Es que Ah joder Es que Parece Que decían Que vienen por aquí Que vienen por aquí Que vienen por aquí Mis cojones Vienen por aquí ¿Sabes? Un poquito de frito Pues yo que sé Vete aquí de momento A ver ¿Qué pasa? Pero si son Pero si son malos Tío O sea Si son Alienígenas Joder Ha fallado Tío Pero esto ¿Qué es? Tronco ¿Pero qué cojones Pasa aquí? Pero encima Son unos mierders Tronco 100% 60 de crítico 100% 60 de crítico Joder tío Pero es que 100% 100 de crítico No Pero ese no me interesa Me interesa matar a este Hijo puta Elimina a todos Las hijas Ese cuartel general De XCOM Madre mía Madre mía Lanzagranadas No tengo lanzagranadas Tío Que me deje disparar Otra vez Por favor Bien A este Tengo que matar a ese Tronco 7 Tony frito Es que encima Tengo otro ahí ¿Sabes? Es que Dios Estoy Re jodido ¿Sabes? Bueno Bueno Venga No lloré No lloró tanto Porque es que Joder Cuatro Tío ¿Cómo le cambio el arma A este Este tío? Lo malo es que Han fallado Los disparos Estos de Mira como falle Tronco Perdón Mira el mierder Uy el mierder El mierdel Ostras ¿A quién estoy viendo yo? A este Ah que es que Ahí hay otro Ah Lo ha matado el mierder ¿Sabes? Lo ha matado el mierder Oh Pero si esto es un francotirador 76% 45% De crítico Pues estaría muy bien Que le dieras un crítico Mira va de amarillo Como les pongo yo Ah no Que cojones Este es que es de Dogmar Dale un crítico Por Dios Por tu tatis Bien Este es un mierder A mi Harris A mi Harris Tú vas a servir De contención Aquí Porque le voy a quitar Solo cuatro Con lo cual Es una tía Claro es Amy No puedes fallar Amy Qué desastre Ah pero es que Estoy viendo a otro 90% Es que no hace crítico Este Ah es que había otro Ahí Pequeñajo Venga Dispárale 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 Dale 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 No Ha fallado Tío Uno de mis mejores hombres Y falla A 5 centímetros Tío En serio Ah Huye Amy Farrafauler Hasta luego Hasta Nunki Perdón Hostia Que he parado veces Hasta luego Este se ha salvado Joder Tío Entra en pánico Tío Oh No 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 Era el mierda De ese Pero por favor 86 78 60 86 Espera Antes Voy a intentar Disparar con este 75 45 Y está todo lleno de sangre Tío Joder Le he dado tres solo Tío Es que por aquí hay Mírale Está ahí ¿Lo veis? Oh Pero si es que es uno de estos Bueno Por lo menos le metió un critiquín ¿Ahora qué hago, tío? No sé qué hacer Es que este Si le muevo No puedo disparar Voy a hacer una cosa Voy a moverle Es que si no voy a morir Y voy a rezar Por matarle con la pistola 81% 75% Venga, vamos Dale Bien Joder Le he quitado solo cuatro, tío Desde aquí le veré No Me cago en No sé si recargar Si voy a recargar Porque si no Falla, falla No Controlado, tío Me cago en Ha fallado bien Joder Es que dispara dos veces Ese hijo de puta Ese macho Es que no me jodas ¿Quién es el mega mierder, no? Sí Está a uno de vida, tío Bueno Joder Dos Tengo que recargar, tío No, venga 85% 15 de crítico Joder Tronco Es que de verdad No puedo disparar Es que solo puedo dispararle una granada, tío Y la granada le va a quitar cuatro Por favor Por tu tatis Por tu mamis Y por tu abuelis Mátalo No, no le veo, tío Pero qué falso No tengo granadas Oh, el mierder ¿Cuánto tengo? 75% No me la voy a jugar Tengo que matarle Si os imagináis que ahora falle Y me la dejo aquí arriba Y me mato a mí mismo Venga, tío En serio Por favor Dejadme en paz, tío Es que es increíble esto, tío Es que esto es acojonante, colega No sé ni qué hacer, eh Es que están aquí al lado, macho Y aquí tengo otros dos Uno controlado Ah, no Este ya no está controlado Marchando 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 No sé qué hacer, eh Es que me dan mucho miedo Las putas Es que tengo que recargar Es que si no al siguiente turno Voy a estar sin balas, tío Es que yo con este quiero Me gustaría huir un poquito He visto a uno, tío Es que los tengo encima Es que los tengo encima Detectamos enemigos aéreos Acercándose al puerto No creo que las fuerzas alienígenas Terrestres puedan llegar A esta zona Puede que solo haya unidades aéreas Por favor Por favor, mátala Por favor, mátala No, no Oh, normal Oh, Dios mío, tío Lo estoy pasando realmente mal, eh Bueno, tío Por favor No me jodas Tronco un puto ciberdisco también, tío En serio ¿Dos? Pero por favor Tronco Y de los invisibles también, tío Pero de verdad Y es que encima Me dan a cuatro putos mierders, tío Pero cuántos han venido ahí No me jodas, tío O sea, es que de verdad Viene uno Viene uno, ¿sabes? O sea, de los suyos Vienen dos ciberdiscos Dos de los que vuelan Dos de los invisibles Dos de los otros Dos pollas gordas Y de los míos viene uno, tío Viene uno En serio, de verdad, eh El raje que me estoy pegando Es épico Pero es que de verdad Me cago en su puta madre Por lo menos dale Tomad por culo, cabronazo De verdad Es que es súper injusto Esto, tío Y me parece Que me falta Otra Otra de esas Que ponen Que ponen huevos, tío No sé No sé qué hacer, eh Estoy súper jodido ¿Y este qué? ¿Recargo? ¿Y este es un mierder? Voy a recargar Es que ni siquiera Están equipados, tío Es que ni siquiera Me dan la opción De equiparles Oh, tío Oh, tío Estoy frito Vente para acá Como me pase esta, tío Como me pase esta misión Me jodiría un montón Palmar aquí, tío Perder la partida aquí Es que dos ciberdiscos, tío Si ya cuesta matar a uno, tío A dos Ya es un puto canteo No, claro Cómo lo va a dar Joder Cuidado al franchute, ¿sabes? Uno ha muerto, ¿sabes? Oh, pero viene el otro Modo sigilo Va por aquel Va por el de arriba, va ¿O no? ¿Qué hace, tío? Pero inflarlos a granadas Sí, claro A ver, Critiquín A ese, no A ese, tampoco Yo creo que necesito un crítico Fica hasta 5 de daño 95% Como mola, se rompe la bola esa cuando se dispara ahí a través de ella Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Por dejarme sin munición en este turno Que no la necesito Pues nada, cargando Este no tiene granada 75% 55% Pues 75% Oh, un crítico, tío Dios mío Menos mal A ver Mega mierder Ponte aquí Este tiene una granada Pero no sé si va a llegar Creo que no llega No, no llega 55% 55% Por favor, mátale El problema es que va a explotar y se va a reventar al mierder que tiene al lado Con lo cual, a ver si puedo hacer algo con ese mierder antes Puede sacrificarse por el equipo No estaría mal, eh Aquí al lado había otro ciberdisco, ¿no? Es que está uno de vida Es que va a morir No, no hay otro ciberdisco 87%, tío ¿En serio me dices que puedes fallar? Gracias, amigo Te recordaremos Mira, manda un logo y todo Todo se ha cubierto ¡Oh! Madre mía Tío, te recordaremos Pero vamos Te voy a hacer un momento A ver, tú 100% Uno menos Y al otro 100% Un invisible menos A tomar por culo Puta madre Y me quedo en guardia Tonifirito Ya pone por aquí Y en guardia Y este voy a recargar Y este no tengo ni idea de lo que hacer con él Yo creo que lo voy a poner por aquí Y en guardia Aunque lleve una mierda de escopeta, tío Es que es una mierda este arma No me gusta nada Ah, claro Que me quedaba este cabrón Madre mía, tío Ciberdisco Ahí viene Dale, por Dios Bien, coño, bien Joder, me quedo sin munición Con el francotirador, tío Va Este no, vamos No aciertan No, tío No, tú no Pues bueno, casi le da y todo Estoy seguro que podía haberme pegado un tiro a uno de los míos Está en pánico todavía Qué putada Tengo que recargar ¿Tú a quién ves? Al ciberdisco Vale, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Porque arriba hay otro, me parece Con lo cual Voy a intentar meter una granadita No, no hay otro Joder, juraría que había otro, tío Sí, había otro Llegado 73% Pero no veo a quién ¿A quién estoy marcando, tío? Bien, joder, bien Vale, ahora tengo otro problema ¿Qué es ese? Ese es mi problema Por favor, si le meto un crítico Madre de Dios Madre de Dios Joder, me lo estoy marcando Pero, pero, vamos Voy a recargar Los sacacacas O sea, los sacamantecas Tres Cuatro Cinco Vale, pues es el momento De Reorganizarme Recargar Hostia, me lo estoy marcando Que te cagas, eh No es por nada, eh Guardia Tony Frito Uf, yo creo que por otro lado No quedaba ninguno, ¿no? Bueno, un invisible Me parece Pero es el menor De mis problemas Yo creo ahora mismo El invisible Este lo voy a dejar aquí Por si acaso viene Y este, joder Este se lo está marcando, eh Ojalá sobreviva, tío Y puedo hacer algo con él No, no Recargar Mirad, invisible Hijo puta Fetén Venga, coño Que lo veo No, tía No, que viene el gordo No falles Bueno, por ver No hemos fallado Si pudiera meterle ahora Un puñetazo con Tony Frito No, no llevo Por Dios Mételo un crítico Y mátalo Joder Dios mío Por favor Si es que soy la polla En la zona Mira, mira Pues retuércete Retuércete Hijo de puta Retuércete Retuércete Ahí está Y me quedo en guardia Que vengan Que vengan a por mí Es que me da Es que me da igual Sabes Yo me voy a quedar aquí Me voy a hacer fuerte En guardia A ver Aquí Y voy a Quedarme en guardia Con el guillete Joder Y tú En guardia también Y tú Te vas a quedar aquí En guardia Ah, que me vienen por detrás Joder En serio, tío Eh, es pedra Es pedra Ya estás aquí Ya puedes morir A ver el mierder Joder, estos tíos son súper difícil Darles, tío No sé por qué Espera A ver si Tony Frito llega A darle un puñetacete Sí, sí que llega Vale Toma por culo A tu fucking casa Vale Vale En guardia En guardia Pero vamos Es que esta táctica Me está funcionando En guardia Pedra Vente para acá Bonita Corriendo Y tú El nuevo Bernal 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 ¿Dónde te voy a poner yo a ti? Te voy a poner aquí En guardia ¿En serio, tío? Bueno Está fallado Soldado Soldado no falla, tío Pues vamos a las balas, tío No, tío Más de estos No, por favor Dos Tres Vale Hay tres de esas Con este yo creo que voy a recargar Sí Voy a recargar Es que aquí había dos ¿No? Voy a dar un puñetazo No Oh Qué tonto Qué panuti Qué bonger Qué malo Eres tan malo Como una tal Ladyfruit Vamos Y a ese encima Le dan dos de vida Toma, cabrón Voy a tener que hacer un correr Y disparar, ¿eh? Porque si no No voy a llegar a darle Ah, no Pero le puedo dar con este A lo mejor Ya te digo Que si le puedo dar con este Hello Estoy aquí ¡Pum! Anda Oh, qué bien No me acuerdo qué habilidad hace eso Pero me congratula En guardia Y este Le voy a poner Por aquí En guardia Este debería bajarle ya Porque aquí no pinta Nada Dios Es que me estoy haciendo fuerte aquí Y paso Que vienen Ah, cómo se cubre la puta, ¿eh? 100% 60% de crítico Critiquín Madre mía, tío Si es que este soldado Es que este soldado Colega Es que de verdad Cuando acabe esto Se la pienso chupar Vale Oh, qué cabrón Estaba ahí oculto Menos mal que es un paquete Es un lady fruit Vale Vamos a ver 100% Y 75% Pues sabes, ¿no? Uf Lo que pasa es que ahora esta va a llegar Ahora esta zorra me va a llegar 93% Muere Cerra Ah, joder Creía que no lo había dado, tío Tío, lo que puedo creer Vale, tú Soy fino Soy más fino Que el pellejo De una mierda Fíjate lo que te digo Dale, dale Madre mía Si es que este franchute Es que es el amo, tío Vale Voy a acercar un poquín Correr y disparar No, que le he dado Ah, vale, vale Sí, le he dado Yo creo que le mato, eh Me la voy a jugar un poquito Pero yo creo que le mato Oh, mierda Es verdad Había otra 5 de daño Vamos, por Dios No Si he fallado, tío No me lo puedo creer Esto sí que ha sido La gran cagada Pedra Confiamos en ti En tu disparo Falla, falla Ojo Qué hostia me ha dado No me ha matado De milagro ¿Sabes? Togmar Bien Madre mía El franchute Este, tío De verdad El pobrecillo No puedo hacer más Porque tiene una mierda De arma Pero es que Se merece el cielo Y Iba a decir una mamadita Al final Pero Vamos, pedra Me cago en la hostia Confiábamos en ti Perfecto Es más De puta madre Este se ha quedado A uno de vida Chaval Vale Voy a probar una cosa Para empezar Me voy a anajar de ahí Pero vamos Como una mofeta Muere, puto O puta Lo sé No pasa nada A ver, pedraíta Llevarás desde aquí A meterle un tirascazo A ese Si llegas Fetel 67% Mátalo Bien Pedra Bien Bien Coño, bien Joder, chaval Esto es dificilísimo O sea, es que esto Me parece un canteo De difícil Vale Recargar Recargando armas Tú también vas a recargar Aquí Al 5 Franchute, tío Es que de verdad Espero, por favor Espero Roland Lefebree Acordaros, eh Roland Lefebree Espero, por favor Que sobreviva este tío Porque es que este No me lo voy a sacar Del equipo jamás Vámonos Vámonos Joder Joder Están concentrando fuerzas Sabes que todavía nos han concentrado Vámonos No hay más contacto Cerca del hangar Mecanizado Comandante Deberíamos centrarnos El otro Tío Venga, vale A ver Para calcular un poco Las distancias Están súper lejos No Están Están por aquí O sea Están tomados Este es el final Ya, eh Voy a recargar contigo Tres David Bernal David Bernal Yo creo que este se va a quedar aquí El soldado este Se va a quedar aquí Ya toda la partida De nuevo Es un sectoide con 10 de vida No, es un Es un comandante De esos Por eso tienes de vida Es de los que controlan De los psíquicos A ver Lefebre Es que no quiero que mueras Tío No quiero que mueras Por nada del mundo Macho Quiero que sobrevivas Los dos francotiradores aquí Uf Este tiene que recargar Este está en la mierda Sabrá Pero tiene una granada Alguien Que sí, que sí Que ya sé que estáis allí Más, tío No, tío No, no Por favor Más de esto No Que vengan, tío Es que que vengan Este tiene que Jugársela un poco Porque es que la escopeta Solo es útil A corto alcance Tú también vas a tener Que bajar, tío Aquí A ver si me dan Refuerzos, tío Joder Lanzacohetes No me vendría nada mal ahora Eh Que sí Que ya lo sé Que haya algo ahí Vamos Dogmar Dale Mierda Tronco Han fallado Los dos francotiradores Qué desastre El problema de esto No es que hayan fallado Porque me la suda Porque este bicho No hace nada El problema Es la bala Que pierde una bala Ese es el que debe morir Critiquín 70% de críticos 76 de Vamos, por favor Mátale Joder, de verdad ¿Se merece una mamada O no se merece una mamada Este tío? Por favor No se merece una mamada Cámbalo I Se merece una mamada yo soy un cagao pero pero de manuales que luego tienes que subir a youtube esto me da igual pero si esto solo lo veis los que lo veis vamos bernard tono frito mejor es esto es un agujero ciberdisco apareció otro de esos tío por dios le pone un escudo así le quitamos el escudo es una jodienda el escudo ese uff es que mirad es que elemento poquísimo tengo que freírle ahora eh solo me queda una bala con este macho voy a intentar quitarle el escudo con otro ah no lo veo con nadie no gracias gracias señor tonifrito por favor confiamos en ti y en el monger 60% 25% bueno 2 es mucho mejor que nada de verdad joder tío es que no me digas que no le veo desde aquí de verdad y con lo de la vista de pelotón también sabes y aún así no le veo menos mal que por lo menos de aquí le veo yo puedo pegar con la pistola por favor dale 85% me cago en la puta que parió y la espécie de telomón es suscríbete bien la espécie de telomón es Vale, joder Vaya mierda, tío El puto escudo ese es que Pero bueno Esto es lo que yo quería Quitarle el escudo Para pegarle con soldado Ya lo sé, tío Ya lo sé Mierda No, dios No, por dios Ya lo sé, tronco Un 76% Y fallas Confiamos en Pedra En Pedra Es que ni le veo Desde aquí, ¿te ves? Sí 66% Vamos Pedra Un Critiquín ¡Oh, dios! A uno se ha quedado Se ha quedado a uno, tío Buah, tío No, 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 no Solo me queda este por mover No Ah, no Un monger Un monger Bueno, ¿qué digo un monger? Es Lefebree No, Lefebree No, tío ¿Por qué me haces esto, colega? Desde ahí no tienes ángulo Me la voy a jugar, eh Me expongo un montón Pero me la voy a jugar 93%, tío No puedes fallar Toma ya Eh, Niodens, coño Como tú por aquí Madre mía Cuánto tiempo Jodís que todavía está De por ahí el ciberdisco Soldado está sin munición Uff Ese le queda un no de vida, eh Mierda Bernal, no Bernal Tengo que recargar ¿A quién veo? A ese A ese puto Le llego con una granadita Sí que le llego, eh Y le quito la cobertura Que es lo que Que es lo mejor Correr y disparar Necesito Muere Muere, por favor Bien, coño Bien Vale Ahora el problema Es el puto ciberdisco ¿Sabes? No puedo disparar Y con la pipa No llego, ¿no? Con la pipa No llego Bueno Pues nada 44% 90% De crítico Y 12% ¿Veis? Es que este arma Solo mola A corto alcance Me la voy a tener que jugar 44% Bueno, tampoco es tan poco Es casi la mitad De probabilidades ¡Toma! Bueno, 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 bueno Pedra Pedra Esta puede ser La jugada Que te lleve a la gloria Dale, por Dios Le has dado Le has dado Le quedan dos La febré La febré Es que solo me queda la febré Solo me queda la febré Se puede sacrificar por el equipo ¿No? Por la base Por la humanidad La febré Mata ese ciberdisco Joder De verdad, tío Este puto Le va a matar ahora ¡No! ¡No! ¡Mierda! Tenías que haberle matado Tío Tenías que haberle matado La febré Va a morir Por tu culpa ¡No! La febré Tío Has salvado a la humanidad Tu acto No quedará ¡Ah, tío! La culpa ha sido de Dogmar Que no le ha matado, tío No le ha matado Podía haberle salvado, tío Podía haber salvado a la febré Y has fallado Tu tiro con la pistola Bueno, 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 bueno 31 bajas Excelente Bueno, me lo he marcado O no me lo he marcado Soy el puto amo de este juego Que lo llevo en el nombre O no soy el puto amo Cuatro bajas Cuatro mongers Se ha salvado hasta el Juan 0304 Ese de los cojones Logro desbloqueado No pasarán Joder Pobre la febré, tío Tener que luchar contra los nuestros ¿Se recuperarán, doctor? Sí, creo que se recuperará Y más importante aún Parece libre del control externo ¿Hay algún indicio de por qué ha pasado esto, doctora? He concluido los análisis iniciales Y por ahora no hay anomalías físicas Ya sabemos que los alienígenas Ejecen algún tipo de control mental Sí Pero eso no explica Que no hubiera un alienígena cerca Para controlarlo Ni el gran número de físicos Si hubieran podido lanzar antes Una ofensiva de esta lágrima y tú ¿Lo habrían hecho? Tal vez esta Fuera una única oportunidad Puede que tenga razón Pero seguimos necesitando descubrir Cómo lo han hecho Dios, cómo me lo he marcado, tío Dogmar He ido ocho días Y este claramente he ido Mira, has vuelto a subir Pedra Los botiquines se pueden usar Para animar a soldados Con heridas críticas A un 3% de la salud máxima En lugar de estabilizarlos Disparo una rafaga Que inmoviliza el objetivo Vale, tú como no llevas botiquín Ni nada Te voy a poner esto Bueno, es que joder Es que tú lo vas a acabar llevando El botiquín Y las granadas las llevarán a otros Es que lo de reanimar Con un 33% de salud Es muy bueno, tío Y esto tampoco Disparo una rafaga Que inmoviliza el objetivo Y conoce un disparo de reacción Contra él Bueno, venga, sí Vamos a ver Continuar Has desblocado la estrella de Terra Esta es la La que me faltaba 5 cada vez de septoide 4 cada vez comandante 2 de flotador 4 de mutón 6 de crisálida Putas crisálidas 61 fragmentos de arma E ir ciberdisco Ah, sí 3 ciberdiscos, tío 4 núcleos de mecatóide 4 de estos eran, tío Es que Dios Joder, chaval Joder, chaval Joder, chaval Pedido 3 láser pesados Recompensa 311 A ver Láser pesado ¿Cuánto me cuesta? 20 17 17 17 16 Ingenieros Solicitar pedido Pero vamos Es que me da 300 ¿Sabes? 300 Mandar artículos Es verdad, pedro Pedrete Pedraz Enhorabuena Sí, yo creo que lo voy a dejar aquí Hola, chaval ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, voy a Quiero joder Quiero ver que Claro, es que además Tú estabas aquí En el laboratorio de genética Frutitos Quiero sacarme Estas dos cosas, tío Mira qué ojitos Mira qué pechitos Tienes Daddy fruit Design manager Madre mía Es el Fucking amo, ¿no? Ahí estamos Con mi primer sueldo Te compro una cámara Madre mía Es que vas a tener Un buen sueldo, ¿no? Qué cabrón Pues esto he completado Generador de Lerio Vale, entonces Ahora debería tener Vale, un montón Por ti, tío Mirad Toda la energía Que tengo ahora Un huevazo Pero un huevazo Gordo Laboratorio Sí Tengo que hacerla Y aquí El enlace De hiperonda Este enlace Nos permitirá Rastrear Los orígenes De estas comunicaciones No, yo creo que El enlace De hiperonda Lo voy a hacer Aquí mejor El enlace De hiperonda Inicia Construcción Iniciar Qué vergüenza A mí me lo vas a decir Por lo menos De lo mío De lo mío Es la mayor Puta mierda Lanzar satélite Cuántos puedo lanzar Ahora Uh Hacerme más satélites Satélite Fabricar Mirad Lo que me cuesta Ya un satélite Empezó costando Me parece que 90 Ya Como tengo más ingenieros Me reduce el precio 174 Solicitar pedido Hangar Bueno Voy a dejarlo todo Nickelado Misiles avalancha Equipamiento Cañón láser Confirmar Y este Equipamiento Cañón láser Confirmar Vale 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 No hay un aparato Donde salen Los soldados Caídos Así es verdad Es verdad Lo voy a mirar ahora A ver si sale La febre Lanzar satélite Lanzar satélite Tengo uno disponible A ver Donde lo mando Yo creo que a uno de estos No México o Canadá Venga México Que tengo Muchos suscriptores Mexicanos Bueno Canadá Cuanto me da Un joder Canadá Me da 100 al mes Lo siento Mexicanitos Pero en Canadá Da el doble A ver Gracias por todo En serio Espero que tenga suerte Ya te contaré Como me va Pues si Ya me contarás Vale un montón Por cierto Te he dejado Una fotito De regalo En twitter A ver Ahí no puedo mirarlo Ahora Bueno da igual Ahora después lo miro Bueno pues yo creo Bueno a ver si me da Tiempo a A cobrar Que ha sonado Ah vale vale Operación de Exalt Tío No El sabotaje de Exalt Ha restado 50 De nuestras reservas De efectivo Operación encubierta Le tengo unas ganas A estos cabrones De Exalt Juan Soldado No Talesa Pedro Ferrazuolo Claire Juan Soldado Ay lo tengo herido Lo tengo herido Me cago en Que putada A quien mando A quien mando Ferrazuolo Ferrazuolo Está tocado Vale joder Quiero ver El informe del consejo Ahí estamos Eh una A Una A Una A Recompensa visual Más 895 Flipa Flipa Conocimiento experto Combate del futuro Madre mía Cuanto he cobrado Osea con cuanto me he quedado Con 589 Casi 600 pavos A ver Bueno pues lo voy a dejar Por aquí Haz las armaduras titan Hostia si es verdad Esta mañana Han llegado Los nuevos ingenieros Comandante Siempre se agradece Contar con más ayuda Aquí abajo Titán Fabricar Tres Bueno pues las cuatro ¿No? Con dos cojones Con dos cojonazos ¿Sabes? A ver No cuartel Ver homenaje Vicentín Ansel No sale la CB Operación astro diabólico Esto No es que me hayan matado A nadie Estos son los tres Que mueren En el tutorial Por eso a este Le pone que ha muerto Con escopeta Y no la ha matado Ningún Y este Trauma Importante Mira se había Marcado Cuatro muertes Bueno pues no sale La febre Sube a Tony ¿Cómo le subo Tío? Mejorar Zem 120 Ah bueno Espérate Mira por estos Me dan 10 Comandante El artefacto Que estamos a punto De vender al consejo Aún no ha sido Examinado Por el equipo De investigación Estoy seguro De que a la doctora Vale Le deteccionaría Si pusiéramos Las ganancias Económicas Por encima De la investigación Y del desarrollo Cadáver de crisálida Putas crisálidas Paladín Hostia Las minas de proximidad Se pueden desplegar A media distancia Activan su carga explosiva Cuando detectan Movimiento cercano O Electropulso Los tem Pueden dañar A todas las unidades Cercanas E inutilizablemente Las unidades robóticas Hostia Yo creo que este Martir de acero Manda un logro Hostia Ha cambiado ¿No? Es más tocho Hostia Hostia Hangar No Cuartel Ver soldados Bueno Cuando se tenga En misión El equipo Le decimos Le decimos Le decimos Le decimos 3, 2, 1 Bien Joder bien Esto es lo que yo quería Investigar Disponible para la Administración Firestone El Firestone Es un avión De combate avanzado Que incorpora Mejoras desarrolladas A partir del estudio De la tecnología alienígena En concreto Sus sistemas energéticos Y la navegación Se han adaptado Directamente A los diseños alienígenas Hostia Mirate lo que tengo ahora ¿Sabes? Armadura Arcángel Esto es Esto me permite Volar Esto me permite Volar Que esto es Capaz de notar Los circuitos Delicados Sin destruirlos Si probamos Nuestro intelecto En esta tecnología Aumentarán enormemente Joder tío Tengo tantas opciones Armadura Fantasma Esta me da Como Cañón de plasma Interrogar Berserker Autopsia De comandante Pistola de plasma Voy a iniciar esto A ver La fundición Yo juraría Que había hecho Algún arma láser Para tonifrito Láser de bisp ¿Ves? Ah no El bisp El bisp Es esto ¿No? ¿O no? Sí Vehículo de infantería Súper pesado Bisp Joder Me equivoqué Coño Me creía que esto Era para el CEM ¿Y para el CEM ¿Qué es entonces? Cañón riel No sé si este será mejor Son 46 Venga voy a probar Y necesito Un francotirador De plasma Las interrogaciones Y las autopsias Son lo primero Pero no te ibas A la cama Bueno Yo lo voy a dejar Es que me lío Es que me lío Un montón Tío Me lío Dios Tronco esta Defensa de la base De XCOM Me cago en su puta madre ¿Sabes? Las 2 y 22 Oye me da la sensación De que es más tarde Bueno Esto seguramente Lo resubiré a YouTube Para ver si Os habéis perdido algo Y tal Así que Joder Chaval Como me ha molado Como me ha molado Este directo El de hoy Las dos cosas El de minecraft Y este Me ha encantado Macho Me lo he pasado Teta Me lo he pasado Que te caga de bien Bueno pues A todos los que habéis estado Sobre todo Los que habéis estado De principio a fin Que sois los que estáis hablando Ahora básicamente Los que no habláis Pues no sé Si habéis estado Del principio Así que Sobre todo Se lo agradezco A estos 3 Frutos Ansel Y Pedro Que son los que habéis hablado Desde el principio Hasta el final Muchísimas gracias A todos Pero en concreto A vosotros 3 Que sois unos putos cracks Así que nada Toca retirada Y a dormir Voy a ver la foto Bueno Junkel Junkel Bueno pero tú has llegado tarde Pero si también Es de los buenos Así que nada Muchísimas gracias A todos Y nos vemos El siguiente domingo En otro directo Que veremos A ver de que Lo hacemos Así que nada Un abrazo Os quiero mucho Y adiós Gracias